¡Hola amigos! Bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, concluimos el capítulo este dedicado a los núcleos con lo que son los núcleos de madera. Puede parecer como un poco anticuado, pero la madera siempre se ha utilizado y en determinadas aplicaciones sigue siendo muy útil. Por ejemplo, la madera de balsa, que es la madera más ligera que existe, se puede utilizar como núcleo. Pero lo que se hace es, la madera de balsa, ¿os acordáis cuando dijimos la disposición de las fibras? Lo que se hace es, se coge la madera de balsa y se le corta en rodajitas y se unen esas rodajitas formando una especie de tablero. Con lo cual todas las fibras no van a lo largo como una madera normal, sino que van a lo alto. Con lo cual la capacidad de compresión, de resistencia de compresión es elevadísima y el peso es reducidísimo. La madera de balsa es comparable en prestaciones mecánicas a las espumas. Además, no necesariamente es más barata, con lo cual a veces depende un poco de la disponibilidad que tengas en tu zona. Puede ser interesante, una sustitución interesante, pero anda ahí con las espumas para mi gusto. Y no te pienses que es una cuestión de segunda fila, porque se ha utilizado en aeronáutica extensivamente durante muchísimos años, en competición, en automovilismo, etc. Es un material muy habitual, la madera de balsa. Y por último, hay una cuestión que hay que tener siempre en cuenta a la hora de emplear estructuras de sándwich con núcleos. La gran debilidad que tienen prácticamente todos los núcleos es que la resistencia a compresión de una estructura de sándwich es reducida. Un sándwich funciona muy bien cuando tú le repartes las cargas en una superficie muy amplia. Las alas de un avión o una tabla de surf, que apoya todo lo largo en el agua. Cuando tú aplicas toda la carga en un punto, ese punto se puede aplastar con mucha facilidad. Tú coges un laminado maravilloso con un núcleo de panel de nido de abeja de Nomex, fibra de carbono, epóxi, lo que quieras. Le haces un taladro, le metes un tornillo y una truca y empiezas a apretar y lo destruyes. Lo aplastas enseguida. En las zonas en las cuales se aplican las cargas, es decir, donde nosotros aplicamos el anclaje del amortiguador, etc. Cualquier tipo de anclaje mecánico, hay que vaciar estos núcleos ligeros y sustituirlos por unos núcleos rígidos. Unos núcleos mucho más resistentes, más pesados pero más resistentes. Se vuelve a laminar y en esa zona dura es donde se aplica esa carga. De tal manera que primero ese tornillo lo puedes apretar sin miedo de aplastar ese núcleo. Y además esa carga se va a repartir a todo alrededor de ese núcleo duro que tú has introducido. Materiales. Muy habitual y muy recomendable, por ejemplo a nuestro nivel, es el tema del contrachapado. Contrachapado de abedul báltico es el material que se utiliza en las tablas de longboard. Se puede utilizar perfectamente si tú haces un laminado de espuma con fibra de vidrio bidireccional y epóxi. Pues en la zona donde vas a poner las cargas vas a poner el anclaje del arnés. Entonces, en esa zona vacías el núcleo, lo sustituyes por un núcleo de madera de ese mismo tamaño, vuelves a laminar. De tal manera que ahí puedes ya apretar sin miedo y vas a repartir la carga en toda la circunferencia exterior de este material que has metido como sustituto. En el caso de que sean cargas muy leves se pueden utilizar algunos anclajes que lo que hacen es tener una especie de arandela incorporada que reparte la carga entre más superficie pero para cargas que no son estructuralmente importantes. Estas sustituciones de núcleo se pueden hacer, lógicamente a nivel avanzado, a nivel competición, se utilizan mucho, por ejemplo, los núcleos de aluminio. Se mecaniza una pieza en aluminio CNC con ya los agujeros ya hechos y eso se utiliza como núcleo en donde se van a aplicar las cargas y luego se puede laminar encima de ello. También para determinadas cargas se podría vaciar el núcleo y sustituirlo por una mezcla de epoxi con sílice coloidal pero en general, ya te digo, hay que tener siempre presente que los núcleos no tienen una alta resistencia a la compresión y en todas las zonas en las cuales vayas a aplicar cargas tienes que sustituir el núcleo por un núcleo duro, de madera, de aluminio, etcétera, que nos permita aplicar las cargas puntualmente sin sufrir daños. Lógicamente, estas zonas duras no tienen que ser más grandes de lo necesaria porque lógicamente estos núcleos son más pesados que las espumas y si lo hiciésemos todo de madera, pues lógicamente perderíamos esa ventaja que nos daba el núcleo ligero. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!